boletos, boletos, boletos boletos, boletos la entrada al estadio vamos la UMX nuevamente en el estadio mi hermano después de tu travesía aquí estamos siempre apoyando a Pumas ahora si está lleno hasta su chingada madre todavía hay mucha gente allá afuera ya es medio tiempo y todavía hay mucha gente afuera hoy si la gente se descolgó si ahora si y también la porra de la américa como 10 o 2 más que la del santos esperamos remontar en este segundo tiempo 1-0 favor américa que opinas de que hoy si se llenó el estadio otra vez bueno ahora si se llenó el estadio pues siento que se llena más de mucho que el calor de los domingos está infernal pero muy independiente no a que sea en la noche o sea en la mañana o en la tarde o en mediodía yo creo que por el espectáculo que piensa la gente que va a dar Pumas contra la América pero porque no vienen todos así en otros partidos pues porque no sienten la camiseta solo en los importantes los juegos importantes ya ahorita que estamos en semifinales pues vienen a darse el rol acá y hacer bulla a quitar un asiento a los que en verdad vienen a alentar todos los fines de semana o cada 15 días que no puedo decir hasta donde nos tocó el día de hoy hasta la cabecera sur señoras señores casi abajito de donde está la porra en América no puede ser no puede ser ¡Gracias! 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 al fresco del chela, cañón, jajajaja, uno, un lleno, ahora si no cabe un alfiler, así debería de ser siempre, no todos los fines, cada 15 días, pero se ve lindo el estadio, lleno, ahora si señoras, señores, aunque faltó algunas partes de acá, que se llenara un poco y más de allá arriba, de aquel lado, por allá, por ahí, pero ahora si se ve el estadio lleno y bien, todos alentando al equipo, no mames, la tuvo, no mames, le quedó, no mames, no le jaló, no, pero a este, lo sabes, le quedó aquí en el pecho, la movió, por poco el 2 a 1, yo pido el bar, el bar de chelas, porque ya no hay, en el segundo tiempo ya te dejan vender chelas, y el marchesin creo que lo asesinaron, ¿no? porque son bien nenas, ya están haciendo tiempo, se paran como si nada, de la nada no le pasó nada, ya transcurrieron 2, 3 minutos, y no pasó absolutamente nada, una entrada al estadio, 400 pesos, una chela o dos chelas, 160 baros por dos chelas, un refresco, 40 baros, unos chicharrones, 40 baros, pero ver el estadio lleno de CEU, señoras y señores, no tiene precio, eso si no tiene precio, observen, su señoras y señores, el bar, muchas gallinas, no hay nada, vamos a ver el bar, hijo de su puta madre, el puto arbitro de mierda, ya empezó a robar, uuuuuuuuuuuuuuuu , la juuueva, jajajaja, eso es Pumas señoras señores, Sanzaldibar, uuuhhhhh! ya les gustó, un entrenálogo, Recuerden muchos pasos de noche. Sansa Aldívar. Y así empieza a robar el América, señoras y señores. Los llaves, los llaves. Las gallinas son así, serán amargas toda la vida. Cuando no salen campeón, esas tribunas están vacías. Yo soy rebelde, señor. Pero siempre se atraviesan acá los pinches. Las tortas, las chelas, los chescos, los churritos. Ya solo quedan todas las. Deberíamos de tener ya un estadio de primer mundo. Que esos ya tienen en las entradas sus puntos de venta. Ya no están pasando por acá. Si no, ya vas y compras tu chela y listo. Ya no se atraviesan para que puedas dejar de ver el partido. Algún día. Diez minutos. Vamos por un gol. Más cuatro del árbitro. Es capaz de agregar solamente medio minuto el cabrón. Minuto 83 y el chavito a la cancha. Es que lo que pasa es que está reteniendo un chingo. El América en la media si tiene con quien repartir. Venga pinche coño. Rópale la pata. Venga güey ya. Ah no mames. Ah no mames. Ah otra vez güey. No mames. Pensé que era pinche penal o cuando dice así cabrón. Su puta madre güey. Es capaz güey de decirlo eh. No mames. Venga güey. Ah no mames. Hijo de puta madre güey. Ya ha ganado hombre. Minuto 90 ya acabó. Vamos a esperar a ver cuánto va a agregar el árbitro. ¿Cómo no te voy a querer sin mi corazón? Este es un género excelente y quien se un... ¿Qué te deja de ver este estadio lleno? Bueno, se siente bonito ver que se los apoyen, creo que así debería de ser siempre, todos los fines de semana o cada 15 días apoyando y ahora quedamos 1-1, esperemos que ya para el siguiente allá en Azteca, el domingo, el dominguito vamos a pasar a la gran final, ¿contra quién crees? Monterrey Monterrey Bueno, si juega igual la Cruz Azul ¿Crees que la Cruz Azul es? Sí Ojalá la Cruz Azul es porque ya para que, aparte de que nos ganaron pues ya nada más para que se le bajen los humos a todos estos amigos cruzazuleiros, ¿no? Que están muy pedantes en estos días, en todo el torneo, que no perdieron más que como dos o tres veces, ¿no? Sí Sí Me gustó el estadio lleno ahora sí, todos alentando al equipo y el equipo creo que le echó ganas, huevos y se salvaron en ese penalti que no era, no sé, ya con el VAR pues creo que lo catalogaron como que sí, era algo Sí, el lástima que no lo podemos ver, tener una opinión, ser terapia Ya lo verás en tu casa en la repetición, o mañana, a ver que si fue o no fue penal, no sé si ustedes lo hayan visto allá en su casa, si fue penal o no fue penal, pues un gusto otra vez, ya digo No, gracias por la invitación Nos vivimos otra vez aquí en este recinto, disfrutando de un partido más aquí en Cebu y nos despedimos con esta canción de Queen Y pues, ¡vamos la U! ¡Vamos la U! ¡Vamos la U! Nos vemos, chao, cuídense, denle likecito ¡Adiós! ¡Vamos la U! ¡Los! ¡Vamos, chính! ¡Vamos la U! ¡Vamos la U! ¡Vamos, diez, dados! ¡Vamos, chupén, sostén! ¡Vamos, chupén, surprised! ¡Gracias!